Ushuaia es la ciudad del fin del mundo, la ciudad más austral. No hay nada más al sur que Ushuaia, solo la Antártida, donde hay bases militares. Tener Argentina 15 por segundo año consecutivo acá en Tierra del Fuego es sumamente importante para nosotros, no solo como del rugby, sino para todo el deporte de Tierra del Fuego. Es la primera disciplina que trae un equipo nacional a competir internacionalmente. Todas estas competencias, el 7 del fin del mundo, la Rugby Champions, que tuvimos ya dos ediciones consecutivas y esperamos que nos elijan como sede para el próximo año, estoy segura que ayudan a convencer a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y yo creo que cuanto más chico uno ingresa a una disciplina deportiva, en este caso el rugby, es como que, bueno, más amor, más compromiso, más vocación con el deporte, perduras más en esas relaciones de amistad que vas haciendo. El rugby en Tierra del Fuego ha pegado un salto importante en los últimos cuatro años. La experiencia del año pasado, cuando recibimos a Brasil, nos dejó en la Unión una afluencia de chicos nuevos, una visibilidad del deporte ante toda la población que perduró la imagen durante todo el año. Pasamos de los 400 que mantuvimos durante muchos años a un récord histórico para nosotros de 600 jugadores competitivos registrados. Y ahora entonces, encarando este nuevo desafío, pensamos que el sábado va a ser una gran fiesta y un nuevo impulso para seguir creciendo. Son parte del programa o de la idea de promocionar el rugby en toda la Argentina y lo que sucede es que a veces tenés mucho cambio climático porque venís de 40 grados en Buenos Aires entrenando y acá estás a 3, 4, 10 grados máximo, pero bueno, es parte de los desafíos también y en mi caso particular, yo no conocía Ushuaia y es muy lindo venir. Juntos los argentinos 15 aquí, que usan como herramientas de desarrollo, es una oportunidad para dar la exposición a un buen grupo de jóvenes jugadores. Así que estamos intentando ser mejor de lo que hicimos la semana, cortamos los errores que hicimos, tratamos de conservar la bola un poco mejor y ver si podemos darles un poco de un rato que quizás no están acostumbrados en términos de rugby chile chile, ¿sabes? Nosotros nos presionamos lo más que podemos en la primera half y ver si podemos ir por el full 80, básicamente. Esta jerarquía de visitantes nos llena de orgullo, los que hemos participado de la primera hora cuando no alcanzábamos a ser 15. Son como sueños, como cosas imposibles imaginárselas en aquellos momentos. ¿Cómo se van a imaginar que van a tener los Pumacá? Si las canchas eran las piedras que nos lastimábamos de mirarlas, nada más. Hay lo que son las piedras. Una cancha es un desastre. Es un orgullo para los que vivimos acá tener este tipo de eventos. Es como el deporte elegido por los chicos. Entonces, el semillero que hay hoy en rugby es interminable. Como clubes íntegros podríamos decir que tenemos tres en Ushuaia y dos en Río Grande. El jugador fueguino, dicho no por nosotros, sino por gente de fuera de la isla, tiene dos características que lo han distinguido. Una es la dureza en el tackle. Los muchachos acá se pelan la rodilla y el alma, tackleando en canchas que no son todas como esta. Hay canchas de piedra, de ripio. Recién ahora tenemos este lujo, hace un par de años, pero se han acostumbrado a trabajar muy duro en canchas muy ásperas y en condiciones de clima que muchas veces entras a caminar la cancha y cruje todo porque vas rompiendo el hielo mientras vas caminando. Creo que es una excelente herramienta de inclusión, de transmisión de valores y dentro del espíritu que es el rugby, creo que toda la gente se siente cómoda, que participa, que se disfruta y al momento de encarar desafíos, todo el mundo está dispuesto a poner el hombro por aquel que por ahí le cuesta un poco más. ¡Gracias!